¿Sabías qué? Se dice que este hombre cometió el error más grande de la historia, aunque obviamente no lo sabía. Henry Tandey fue un soldado británico que luchó en la Primera Guerra Mundial. Una vez terminada la guerra, Tandey se convirtió en el soldado en recibir las más altas condecoraciones británicas, entre ellas la Cruz Victoria. Sin embargo, un incidente que se le atribuye a Tandey es que, en una de las batallas con el bando enemigo, habría tenido lugar en un pueblo francés el 28 de septiembre de 1918. Tandey servía en una trinchera en el V Regimiento. Aquel día, tuvo en la mira a un soldado alemán herido y cansado, a tal punto que no intentó huir del rifle que lo apuntaba. Por ello decidió no dispararle y perdonarle la vida, mientras el soldado enemigo, asintió con la cabeza y se marchó lentamente. Este soldado por lo pronto sería... Adolf Hitler.